sus jaladas aquí aprendiendo a hacer tortillas esas tortillas yo las acabo de hacer que? que? no soy primerita me quemé ay jesús marijos eh son mis tortillas que yo estoy haciendo ay 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 me quedo bien quemada de aquí ya tengo otra ese yo la hice o usted la hizo yanko quítate los tenis allá afuera y derechito al bañarte por favor y te vienes a comer derecho hijo derecho ahorita platico contigo a ver como me quedo pues ni crees que va a subir le digo que la masa la masa está muy echéle la culpa a la masa mire no mire cómo está ellas son mis tortillas yo creo que ya las saco no ay jesús monijos eh ay 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 quién se va a comer esas tortillas no sé por eso comió ya primero comía ella las hizo maklop hizo estas y estas las hice yo esta es mi tortilla una esa sí quedó bonita ay ay esa está muy mozocotuda dos tres y otra se partió a ver agargue ahí 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 va ahí va ahora vean es que no la hace poner como ay ándele otra 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 voy a hacer los testales se llaman testales verdad así sí así ahí está pues écheme acá para que vean que estoy haciendo tortillas aquí aquí está el mole ya estamos limpiando la cocota el agua y las tortillas es nada más que la agarre descuidada ya ay como yo veía una señora que las pegaba cuando las ponen en el comad las pegaba si se puede si cuando se rompen si antes de que las eche el comad y porque yo no puedo no la apachurre tanto para que no quede tan delgadita así ándele ahora sí échale a apagar ay es que quizá el problema de aquí eso así ándele qué tal me quemé ahí está otra 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 aquí se me pegó está bien ay ay bien quemada esas tortillas azules son mis favoritas también las rojas ahí anda grabando el el de este anda grabando allá el usted hasta parezco la mera verdad ahí está esta es la última porque si no hombre ya se me rompió ay ya no me voy a regresar aquí como la paso así para abajo ay no quedó ay así la dejo verdad que sí así déjenla ya pues se endereza hasta que no se va a enderezar ya que la ya que la voltee las tortillas que se enderezan miren como me acabo las manos bien rojas y apenas llevo ¿cuántas van? como cinco uy aquí fue donde me agarró con ganas este dedo ay sí me quedó bien rico el mole gracias a mi mamá creo que me estuvo diciendo como ¿ya la volteó? ay 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 me agarró el dedo ahí en seco ya vea que se se enderezó si se enderezan si es verdad bueno la primera tortilla mis tortillas esta esta va así ¿cómo va? ¿sí se ve? sí ¿cómo va esta tortilla? esa tortilla va así esta tortilla va así eso es para que ahorrarles el tiempo de que la apartan y esta otra pues así va esta tortilla tortillas de masa de masa color azul ahí está miren 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 ahí está y ya ¿por qué no me suben las tortillas? como usted no sé es que como que luego las voltea y les faltó ándele ahí va ahí va sube sube ay no 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 ya ya esa fue la tortillada ya va subiendo y ahorita vamos a lavar los truastres ay nada más que ya me dio el mal del puerco a mí acabé bien fumigation esas sí me quedaron bonitas estas sí va esas últimas tres sí me quedaron si les sigo haciendo ya me voy a hacer una tortillera especial es no no Gracias.